Yo sé que es en vano Querer en la vida, amor es mentira, traición y dolor Por eso lo digo con honda amargura, más nunca en la vida Yo vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer, ¿para qué? Si el amor no existe Ahora sí que es verdad que no vuelvo a querer Ya más nunca El amor es la historia fugaz que todos vivimos Por capricho quizás, o quién sabe por qué, sabe Dios Ya una vez lo viví y no quiero volver a vivirlo En mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante Yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más Pero no, yo no vuelvo a querer Yo no vuelvo a querer, ¿para qué? Yo no vuelvo a querer, si el amor no existe O quién sabe por qué, sabe Dios Yo no vuelvo a querer, si el amor no existe Ya una vez lo viví y no quiero volver a vivirlo En mi historia de amor me tocó a mí llorar bastante Yo comprendo que en mi soledad sufro y lloro muchísimo más Pero no, yo no vuelvo a tener otra historia de amor Amén.